Para Simón Desamble Un aplauso Aprovechamos este momento Para hacerte Acá el micrófono Simón, contarles la historia del trapo Queremos agradecer profundamente Hoy Contarles la historia del trapo Que un buen historio del trapo Contarles la historia del trapo Son acá hoy Nos ayudamos por ahí Nos ayudamos por ahí En el club Estamos viendo Vamos con el trato que viene hoy Si no lo conocen Es el trapo de Pichague No lo está en los brazos Ahora vamos a hacer un tío nuevo Nos dedicamos a más ¡Cabón! El trapo ese de Pichague Este trapo es de Pichague Viste, viste Viste, viste Como esta no debe nacer Usted no se puede nacer No, no, no No quiere esta ventana Dale el sonido Dale el sonido al campo de Michalos Loco Dale el sonido El sonido al campo de дети Para replicar Nothing Yo soy h insan El sonido a la mckt Arreringo chamele fear Encargamos a filo ¡Gracias! 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 Un aplauso para el señor Zagón.